En este enero que arranca, bueno, con mucho trabajo, este enero tiene una agenda latinoamericana de primer orden. Quiero anunciarlo aquí. La cumbre maravillosa de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se va a desarrollar en La Habana, Cuba, 28 y 29 de enero. Cumbre histórica en La Habana, Cuba. La tierra de Martí, la tierra de Fidel. Allá estaremos. Sabemos que hay conspiraciones para tratar de crear problemas entre gobiernos de América Latina antes de la cumbre de la CELAT. El imperio norteamericano se está moviendo con intriga. Así lo queremos denunciar hoy aquí. Se pretenden intrigar entre gobiernos hermanos de América Latina para tratar de llegar en un clima hostil a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños 28 y 29 de enero en La Habana.